Jota Pelletero será padre por tercera vez, su mujer, Ayla Etemovic, está embarazada tras su boda en Arabia. El ex de Jessica Bueno y la modelo Serbia contrajeron matrimonio hace tan solo unos días. Ya saben que esperan un niño, se ha informado. El exfutbolista Jota Pelletero, 32 años, ex marido de la modelo Jessica Bueno, 33, ha vuelto a dar la sorpresa en las últimas horas. Si bien hace unos días se hacía público el enlace entre Pelletero y la modelo Serbia Ayla Etemovic, ahora se ha conocido que el empresario volverá a ser padre junto a su razón de amor, Ayla. Conviene recordar que Jota tiene ya dos hijos, José Ignacio y Alejandro, unos vástagos que nacieron fruto de su historia de amor con Jessica Bueno, con la que se casó en 2015 y se divorció en 2022. Con Etemovic, Jota mantiene una relación sentimental desde el pasado mes de octubre, unos meses después de haber roto su fugaz romance con Miriam Ruiz. Según ha contado el periodista Javier de Hoyos en su Instagram, Jota y Ayla están esperando su primer hijo en común. El embarazo está muy avanzado y ya saben que es niño. La idea de él es que toda la familia esté junta en Arabia Saudí, ha dicho el colaborador de Ni que fuéramos SHH en su TikTok. Este casamiento llega en un periodo de trascendentales cambios para Jota. Después de retirarse del mundo del fútbol, tras más de 10 años de carrera, Jota Pelletero decidió hacer un viaje a Kuwait que se convirtió en una experiencia transformadora que cambió su vida. Su amigo Faisal Buresli, al que conoció hace 11 años en Estados Unidos, permitió al de Apóbrado Karamíñal descubrir la religión musulmana y adentrarse en sus costumbres. Además, hace unos días anunció su boda con Ayla Etemovic, con quien confirmó su noviazgo en octubre del 2023. El que fuera pareja de Jessica Bueno compartió un post en su Instagram del día de su boda, un enlace que tuvo lugar en Arabia Saudí. Y con el que confirmó que ambos ya son marido y mujer, aunque sin entrar en muchos detalles. Our Saudi Wedding in Abba, fueron las palabras con las que Jota Pelletero reveló que había sellado su vida nuevamente. El texto lo acompañó de una reveladora fotografía, en la que Pelletero demostró estar totalmente integrado en la cultura del país, vistiendo un traje blanco típico. Ayla, por su parte, se inclinó por un vestido negro y una capa con detalles en pedrería. No cabe duda que, desde hace un año, la vida ha cambiado y mucho para Jota Pelletero. Después de dejar a un lado del deporte a finales de 2021, el exfutbolista ha encontrado en el mundo de los negocios su futuro profesional. Además de estar envuelto en multitud de proyectos digitales, el gallego es el único accionista de Ramayoc Sports, una compañía centrada en el asesoramiento a deportistas de alto rango. El ámbito personal no ha sido el único que ha cambiado en la vida de Jota en los últimos tiempos. El futbolista ponía fin a su relación con la modelo Jessica Bueno a finales de 2022, tras cerca de 10 años juntos y con dos hijos en común. Fue apenas unos meses después cuando Pelletero conocería a su actual amor, Ayla Etemovic, con quien ha tomado una de las decisiones más drásticas e importantes de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!